¿En qué vienes? En nada ¿No te gustó o qué? Ha estado bien, pero es que tienes que aprender a moverte. ¿En qué piensas cuando te lo hago? Ya te lo he dicho, en nada. Joder, tía, es que a veces pienso que no te gusta cómo follo. No es eso, es que tienes que aprender a moverte. Ah, que me estás diciendo que no sé follar. Pues nada, venga, vete con otro. ¿En quién piensas cuando te follo? Ya te lo he dicho, en nadie. A ver, que tú tampoco eres una diosa follando. Aprenda a comerte un coño y luego hablamos. Joder, tía, venga ya, no te enfades ahora. Hola. 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 Perdóname, anda. Que tú sabes que yo no quiero hacerte daño. Es que ¿por qué me quieres que te perdones si siempre me haces lo mismo? Es que yo no me doy cuenta de esas cosas. Tú sabes cómo soy yo. No. Si yo te quiero. Si me quisieras, no desconfiarías de mí. Oye, ¿y yo no te desconfío de ti? Sí, es que siempre me haces lo mismo. Para una vez que vienes, que podemos estar bien y te pones con desconfianza. No. No me respetas. Venga, anda, ya está. Y tú sabes que yo te quiero un montón, perdóname. Es que no lo entiendes. ¿Te crees que tienes la razón? A ver, ¿cómo quieres que me lo tome? Me dices que no soy follar. ¿Qué quieres que haga? Pues aprende a follar. Estoy cansada de tantas discusiones. Estoy harta ya. Vete. ¿Qué dices, tía? Déjame tranquila y vete. Que me vayas. Sí, quiero que te vayas. Estoy harta ya, no aguanto más. Me lo vas a dejar ir. Sí, vete. Pero si hace cuánto no nos vemos? Un mes. Con lo que yo te quiero. Y con lo bien que nos pasamos. No. Perdóname, anda. No se puede. No veo rant. No, ya creo deuren estadounidenses. No. 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 No beloy. Gracias por ver el video.